Hola chicos, bienvenidos a su canal. Mi nombre es Fatima Peraza y hoy, o ahorita mismo, traigo un video sobre lo que acaba de pasar hace unas horas en los campeonatos europeos de 2022, sobre todo en el programa corto femenil. Y no se preocupen, no pasó nada grave, solo les traigo así un video rapidito hablando de mis comentarios sobre esto, porque ya ven que si no después no me da tiempo. Me dan el filtro, pero traigo unas ojeras, creo que aún así con el filtro se nota. Bueno, vamos a hablar así, rapidito. En la primera posición se nos quedó nuestra Cami, nuestra amada Cami Lavaliva, con 90.45 puntos, lo cual significa un eco mundial en el programa corto. Ella estaba muy contenta, muy feliz. Me gustó, me gustó bastante su programa. La noté muy concentrada, muy relajada. Disfruta su programa. Me emociona saber que la próxima vez que la veamos patinar va a ser en las Olimpiadas. Wow, es su patinaje, chicos. Es wow. Ella es una patinadora que está a otro nivel, la verdad. Y espero que llegue a las Olimpiadas y es mi gallo, mi gallina, es mi favorita para que asista, para que gane los Juegos Olímpicos. La verdad es que se lo merece mucho. Me alegra poder ver una calidad de patinadora como ella. Wow, mis respetos, Camila. Yo creo que se lució, se lució el día de hoy. Y no tengo mucho que decir sobre su patinaje. La verdad es que estuvo muy bien, una buena preparación. Espero que no pase nada y no se contagie de nada. Y la próxima vez que veamos nuestra Cami, Cami, la vamos a ver en los Olímpicos. Bueno, la sorpresa, la sorpresa del día fue Loena Hendricks, que quedó en la segunda posición, con 76.25 puntos. Casi 15 puntos le sacó Camila Valieva a prácticamente el segundo, tercero, cuarto lugar. Leona Hendricks hizo un muy buen programa. Desde la vez pasada que la vimos competir en el Grand Prix, llamó mucho la atención. Mi cuñada, Leona Hendricks. Llamó mucho la atención con su programa. Estuvo consistente. Me gusta su programa corto. Adoro ese trajecito que tiene. Y aunque a muchos no les guste su traje del programa libre, a mí sí me gusta. Me gusta lo sexy. Bueno, vamos a concentrarse del programa corto. No tuvo ningún incidente. Sí, en su primer salto, que fue la combinación, noté como que cuando te avisó el primer salto, como que ahí te astrabilló, pero lo recuperó bien. Ya la repetición se nota, pero como que a la hora de la hora, igual no se nota. Lo disfrutó mucho, lo disfrutó mucho, 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 mucho. Se le veía como los movimientos. Ella estaba segura de lo que tenía que hacer. Fue a disfrutarlo. Y cuando le dieron los resultados, ya pasó en la pantalla y estaba en la segunda posición. Fue así de... Estaba muy contenta. Se lo merece, se merece esa segunda posición. No sé. Tiene chances de poder colarse al podio, pero los chances van a depender de lo que hagan las chicas de Rusia y de que ella haga un programa limpio y espere a ver lo que hagan las demás. Así que... Vamos, Lóena Henlitz. Hay chancecito y por ahí hay chancecito de hacerlo. Lo veo muy difícil, muy complicado. Un casi 99.99% de que no creo que quede en el top 3. Pero en este deporte, todo puede pasar. Todo. La tercera posición se la quedó a Alexandra Trusova con 75.13. Ay, mira, Alexandra. Ay, pues es que esto parece que sí grabamos el comentario de lo que voy a decir de su programa con Alexandra Trusova. Pues, su primer asalto fue el triple axel. Y, pues, ¿qué creen que pasó con el triple axel? Pues se nos cayó la niña otra vez. Se nos cayó. Ay. La verdad es que a estas alturas pienso que lo que le pasa a Alexandra Trusova no es que no tenga la capacidad para realizar el triple axel. Ella lo tiene, tiene esa capacidad y en los entrenamientos y las prácticas, ella lo hace bien. Pero ahí sí ya tiene como un bloqueo mental o una predisposición que cuando lo va a hacer, siento que ya está segura a ella de que se va a caer. Y eso evita que lo haga. Ahí sí, yo creo que físicamente ella, su cuerpo puede realizar ese triple axel, pero su mente no le dice, no se la cree y no está confiada de que puede hacer ese salto. O sea, esa mujer puede hacer cualquier placer, tiene una fuerza para los saltos de increíble y no puede lograr hacer el triple axel. Y una cosa es que, bueno, a veces no sea consistente, lo haga o lo haga en una, no lo haga en otra. Pero siempre que se trata de una competición, ese axel en el programa corto no lo puede lograr. Mentalmente está bloqueada para poder lograr ese salto. No sé si sea óptimo que lo intentara realizar en las Olimpiadas, porque por probabilidades sabemos que es más probable que se caiga y lo falle. A que mejor realizará un doble axel y no perder esos puntos que pudiera perder y poder desquitarlo todo en el programa libre. Pues vamos a ver qué nos prepara para el siguiente mes, en febrero, que ya saben. El programa, pues ya saben, Alessandra Truzova técnicamente es muy fuerte, pero artísticamente de componentes, pues ahí sí le falta un poco. Se le vio, no tensa, sino que la noté un poco como que, ¡ah! Como que no puede ser que no me salga. Bueno, en fin. Yo espero que no lo intente, ya no hay tiempo para que siga jugando a que sí pueda ser triple axel. Sí sería un wow, lo logré a través de las Olimpiadas, pero no me gustaría que se arriesgara. Yo creo que sería mejor que vaya por lo seguro a Alessandra Truzova y que si fuerte es el programa libre, vaya a darlo todo en el programa libre. Y saque un programa corto, decente, que no le haga perder puntos. En este caso, pues tuvo esa caída en el triple axel y se le descontó un punto de deducción. Ella quedó con 75.13, como ya les había dicho. Se le notó cuando estaba ya sentadita en el Kiss and Cry que sabía lo que había pasado, sabe que ya no queda mucho tiempo para esto. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo le va a Alessandra. Bueno, pues acá te enviamos mucha suerte, Alessandra. Yo creo que sí se puede, sí se puede. Y a pesar de que en el programa corto ella sea muy débil, en el programa libre es muy, muy fuerte. Imagínense si lograra ser fuerte también en el programa corto. Imagínense si tuviera lo que tiene Camila. O sea, tendrías ahora sí como su programa legal, Alessandra, una mujer maravilla. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente y es que en la cuarta posición se nos está quedando Ana Sherbakova, nuestra querida Anita. Yo pienso, y espero, no sé, estaré equivocada, pero aunque Ana diga que no siente la presión y lo que le estuvieron diciendo en la prensa, de alguna cierta manera sí le ha llegado a afectar en algo. Porque se le notó algo como que voy a salir a hacer lo que tenga que hacer y... Pero al mismo tiempo no concentrada al 100%, sino concentrada en que tengo que hacerlo bien, tengo que demostrarle a todos esos que está de mi contra, que yo merezco ir a los Juegos Olímpicos, que yo me gané mi lugar para ir a los Juegos Olímpicos. Que realmente Ana no tiene que demostrarle nada a nadie. Ella es muy fuerte, ella es una súper patinadora y pues no tendría por qué estar haciendo eso, no tendría por qué presionarse por eso, pero uno es humano y quieras o no, sí afectan a ese tipo de comentarios y situaciones. Y lamentablemente ella tuvo una caída en su último salto, que es el salto en combinación. Realizó, saltó un triple Lutz y cuando se disponía a realizar el siguiente salto, pues no más no pudo. No más no pudo realizar el siguiente salto y tuvo una caída. Le quitaron un punto de deducción y aparte, pues no tiene el elemento de la combinación. Así que eso también le bajó bastantes puntos. Ella quedó con 69.05. Está a 20 puntos de Camila Valieva. No creo, si Camila y Alexandra hacen unos programas decentes, no creo que pueda Ana recuperar una primera o segunda posición. Una segunda está por verse, depende de lo que vaya a hacer Alexandra Trusova. Pero Ana, no sé si ya vaya a presentar cuádruples, pero con el único cuádruple que tiene por el momento, que nos ha mostrado y contra estas, sus compañeras tan fuertes que son. No le alcanzaría, siento que no le alcanzaría. Y sobre todo en ese programa libre que tiene, que no nos termina de convencer. Pues, está por verse, está por verse. Y yo creo que mi pobre Anita va a estar un poco impresionada en este programa largo. Ojalá entre concentrada, no pensando más que en hacer su trabajo y absolutamente nada más. Disfrutar el momento, hacer lo que le gusta hacer. Y que pueda patinar limpio y bonito como ella sabe hacer, esta niña, porque... O sea, Ana es... ¡Wow! Es otra cosa... ¿Cómo se dice? En la expresión... Para mí Ana es la... Era la más completa hasta que llegó Camila. No sé, tiene una belleza muy particular, esta Ana Xerbakova, que me gusta. Y la apoyo bastante en todo lo que hace como patinadora. Ojalá todo le salga bien, que también no vaya ahí por algo y que pueda leccionarse. No, ella tiene que salir a disfrutar más que nada. A ver, sentirse en competencia, porque ya se viene la principal. Y por lo que ha entrenado todo este tiempo, lo que han entrenado todas estas chicas. Ahí viene, está casi a la vuelta de la esquina. Y no nos queda más que decirles suerte a todas ellas. Para que el día sábado van a estarse presentando ya su programa largo. A ver, ¿cómo van a quedar? Si todo sale bien, estarían quedando para mí Camila, Alexandra y Ana. Pero nunca se sabe igual. Y en tercera posición podría meterse no en a Hendrick. No lo sé. Pero si todo sale bien, estarían quedando un podio ruso por estas tres chicas. Pero no sabemos, como siempre les digo. Nunca se confíen en esta vida, no hay que confiarse. Porque uno nunca sabe lo que nos puede preparar el futuro. Bueno, pues prácticamente eso es lo que ocurrió en el programa largo. Son esos cuatro lugares principales que les quiero comentar. No les comento de más porque realmente fueron cuatro horas de transmisión. Y me vi unas, otras no me vi. Las primeritas me las vi casi todas. El primer grupo me lo vi todo, pero ese es el primer grupo. Y la mayoría es las que ustedes están esperando que les comente sobre estas chicas principalmente. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. El día de mañana le toca a los chicos presentarse. Y no sé si me di chance de verlo y subirles videito. Pero el de las chicas, por supuesto, obvio que sí. Voy a subir un video. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Ah, y si les gusta este canal, por favor denle like. Comenten aquí bajito. Yo estoy leyendo todos sus comentarios. Aunque a veces no me di chance de contestarles o ponerles manita arriba. Porque es así como que trabajando y leyendo los comentarios. La verdad es que les agradezco muchísimo sus likes. Y que estén por aquí viéndonos. Ya somos casi, casi 150. Creo que somos 140. Sí, a veces ahorita. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Bye, bye.